1, 2, 3 Me di mi querer Yo sin convicción Porque amar es bueno Y es de corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión Como el amor El que tú me das Como el querer El desearnos más Como el amor No hay medida alguna Como el querer No queremos más Y sigue la cumbia de la perla colombiana Félix Soldera Duda sin querida Todo tu amor No crees cariño Si es de corazón Amar y querer solo entre tú y yo Amar y querer solo es cosa de dos Unidos entre cuerpos dándonos amor Perdidos en el tiempo de nuestra pasión Como el amor El que tú me das Como el querer El desearnos más Como el amor No hay medida alguna Como el querer Nos queremos más Como el amor Entre tú me das Como el querer El desearnos más Como el amor No hay medida alguna Como el querer Nos amamos más Como el querer Ingeniero Cerro a la ropa No hay medida alguna El deseo No hay medida alguna CC por Antarctica Films Argentina